Se llama Yo Sandro, la exposición, en el 50 aniversario de Sandro con la Música hemos decidido emprender esta exposición, ya hace un año y medio que venimos trabajando y creíamos que, bueno, que en el 50 aniversario de las tintas más importantes que tuvo este país merecía un trabajo serio, profundo, se va a encontrar con un legado maravilloso, un legado artístico y personal, no solamente están las colecciones de sus guitarras, de sus queridas guitarras, de sus pianos, sus manuscritos, sus letras manuscritas, que me parece algo maravilloso, están tachadas, donde se ve la creación, Sandro corrigiendo y corrigiendo hasta dar con la letra final, sino también con su aspecto personal. Sandro, no se comprende Sandro sin Roberto Sánchez o Roberto Sánchez sin Sandro, entonces queríamos que la gente pueda llevarse una noción muy clara de lo que fueron las dos personas, de cómo convivieron entre sí y entrar en una intimidad, una intimidad que fue un trabajo nada sencillo, sabiendo que él fue una persona que quiso preservar su intimidad y lo logró y hacerlo muy bien, pero creíamos que en esta profundidad que te decía sentimos la necesidad de mostrar algo más. Un recorrido muy completo de todos los diferentes Sandros en sus diferentes épocas, desde el mítico del imberbe rockero, que se atrevió, como decía una frase, que decía yo lo único que quería era invitar a él, yo solo quería invitar a Elvis, decía él, hasta sus últimos gran regs, el hombre de los récords. Gracias a Olga Graventa se pudo hacer esta exposición, indudablemente, porque todo lo que se exhibe acá pertenece a esa casa de Banfield, no solamente por permitirnos, sino por dejarnos trabajar con absoluta libertad por la casa. Fueron meses de estar dentro de esa casa buscando, catalogando, abriendo cajones, abriendo cajas que hacía décadas que no se abrían, encontrarnos con cosas maravillosas. Analizar a Sandro es un análisis bastante complejo que hay que hacer y profundo, desde el punto de vista sociológico también, lo que causaba Sandro, lo que causó Sandro en generaciones y generaciones de mujeres en toda Latinoamérica, es algo maravilloso y las cartas lo traducen de esa manera. Así que hay un material muy amplio, creo que hay emoción en cada rincón y la gente va a lograr emocionarse por diferentes motivos. Es la misión también de esta exposición, tratar de hacer, de cumplir lo que para él también era un objetivo claro, que era llegar a cada rincón. Roberto trabajaba en el Madison Square Garden, el día siguiente se iba a un club de barrio muy humilde a trabajar y a brindar un show. Entonces nosotros queremos seguir con esa línea, de que esta exposición recorra toda la geografía nacional para luego salir a Latinoamérica. Pero decirles a todos los seguidores, a todas las fans, que estaremos muy cerca seguramente del lugar donde ellos vivan, en una ciudad o en otra, pero estaremos cerquita. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.